hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este capítulo 27 del desafío 20 años el capítulo empezó en la casa morada con kevin que le comenta santi algo que le dijo a natalia no sin antes decirle a ella que le ha gustado jugar con fuego cuando está con los hombres geoffer vuelve a abrir su corazón esta vez sólo con arandú para contarle lo que le ocurrió cuando era un niño y como su abuela fue capaz de hacer todo por él las mujeres de alfa se confiesan luego de analizar a santi las participantes de la casa morada se ponen a detallar a todos los competidores por lo cual definen con quién tendrían algo más que una amistad en omega alejo y kratos analizan cómo les puede afectar lo que ocurre entre renzo y aramar dado que piensan mucho en lo que pasará fuera de la competencia mientras en alfa kevin aprovecha para lanzarle algunas indirectas a natalia andrea serna momentos previos a la prueba les comenta los desafiantes que inicia un nuevo ciclo en el que las mujeres son las que deberán portar los chalecos el temor crece en los equipos durante este capítulo pues buscan motivación para no perder un integrante seguidamente informó que se jugará el desafío de sentencia y hambre en el box rojo recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto los equipos alfa beta y omega lucharon a muerte ya que estaba en juego la comida y la comida le da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas para ganar la prueba se requirió agilidad fuerza trabajo en equipo los ganadores fueron el equipo alfa y de segundo lugar quedó el equipo beta